Hola, les saluda la doctora Marbelis Quintero, médico con más de 13 años de experiencia. Soy especialista en ginecología y obstetricia y hoy les voy a hablar sobre el consultorio Mujer Sana. Mujer Sana es un consultorio especializado en la salud reproductiva, así como también en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades benignas y malignas del aparato reproductor femenino, donde encontrarás a profesionales altamente capacitados trabajando de la mano con equipos de última gama en tecnología clínica, en ambientes cómodos y privados. En nuestro consultorio estamos preparadas para brindar servicios y tratamientos como consultas ginecológicas y obstéticas, ecografías, descarte de virus de papilón humano, descarte de ITDS, prevención del cáncer de cuello uterino, control prenatal. A su vez, realizamos tratamiento para lesiones en cuello uterino como electrocauterización, crioterapia y termocoagulación. El consultorio Mujer Sana se encuentra en la clínica San Clemente, ubicado en la avenida Arequipa, 1801, cuarto piso. Puedes reservar tu cita por llamada o por mensaje al WhatsApp. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, donde encontrarás, además de noticias y promociones, temas informativos valiosos sobre el cuidado de tu salud ginecológica. Contamos con todas las pruebas para lograr tener un diagnóstico precoz y todos los equipos para realizar un procedimiento oportuno de ser necesario. En Mujer Sana cuidamos tu salud y tu intimidad. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!